Desde la casa de Sandro, en esta tarde bonita, aquí estoy con Pate Grillo y aquí estoy con el Curita. Pate Grillo y el Curita, le voy a dar la razón, se le olvidó mencionar también esta chicharrón. La nueva generación también se hace presente y con el montón de viejos es para ser lo consecuente. Pero es que chicharrón no me sale en el video, o el Curita no lo deja, o chicharrón es muy feo. Aquí están los veteranos y aquí está chicharrón, la vejez y juventud, la mejor combinación. Omar Ortiz, Gildardo Cruz, nos saluda desde Villavicencio. ¿Cómo le parece? Este señor Gildardo Cruz es un investigador, un estudioso, un amante del contrapunteo llanero, pero también es un gran admirador de la trova paisa. Miren, hoy estamos desde la casa de Sandro, un establecimiento muy acogedor, muy bonito, que queda por aquí lo que nosotros llamamos cerca las mellizas de Buenos Aires. Esa es como la mejor indicación para llegar acá a Pate Grillo, ¿cierto? Claro, claro, la mejor, a todo el frente de la bomba de las mellizas, donde termina el Metro Plus, aquí en Letranvía. Que a propósito de la muerte de Sandro este fin de semana, me imagino que vamos a tener aquí algún evento. ¿De qué dije yo, de Sandro? De Camilo Sexto. ¿De Camilo Sexto? Ya se... Me llama la casa de Sandro. Ya se está muriendo el gordito y mínimamente... No, más bueno, pero en serio, usted porque lo asocia con Sandro el de aquí, pero ¿Sandro el otro ya se murió o no? Bueno, sí, claro, Ave María, un tipo que cantó hasta el último de sus días, hermano, con un cigarrillo en la mano. Ay, Dios. Entonces, a propósito de la muerte de Camilo Sexto, perdón, me imagino que habrá algún evento por aquí este fin de semana o algo, Gilberto. ¿Qué? Claro, claro, siempre los hay. Aquí tenemos evento todos los fines de semana y ahora haciendo la conmemoración del fallecimiento de Camilo Sexto. Claro que le vamos a hacer unos grandes homenajes y esperamos que todos vengan a acompañarnos. Bueno, muy bien. Aicardo Martínez, el cura, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias. Yo pensaba tenerlo a usted después solito en un programa, pero Pate Grillo se me adelantó, lo invitó. Entonces, hagámoslo a modo de tertulia y usted me guarda la invitación para que hablemos de su vida, de muchas cosas que yo le quiero preguntar. Claro que me va a contar muchas también. Sí, sí, ah, Gilberto, yo aprovecho. Vea, este fin de semana, el jueves 12 de septiembre, tendremos en la casa de Sandro tributo a Camilo Sexto. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Con la choteca. El jueves 12 de septiembre. Mejor dicho, póngalo aquí. Ojalá. Póngalo aquí. Yo le muestro aquí la pantalla para que usted lo acerque solito. Ahí yo lo pongo allá, qué hermosura. Ah, bueno, igual enseguida por las redes sociales también podemos compartir esa información. Maravilloso. Porque por ahí tengo unos primos de Envigado, que seguramente me están viendo, que estamos planeando desde el domingo dónde es que vamos a hacer la camiliada. Porque es que eso es un suceso. Todos, todos tenemos alguna canción de Camilo Sexto que nos marcó en algún momento de la vida, ¿sí o no? Así es. ¿Cuál fue la suya, Gilberto? Ay, hombre, yo de nombres la verdad sé muy poquito. Pero canté un pedacito. Nos disfruté mucho. Bueno, también está Chicharrón. Va a ir llegando mucha gente en el transcurso de la transmisión. Y bueno, vamos a ponerle entonces un poquito de orden a esto. A ver, saludemos gente que nos... se conecta. Por aquí está Vitorino Humorista. Saludos a Pate Grillo y al cura. Garrapatica García, que es una niña nueva en La Trova, que está yendo a la Escuela de La Trova. El astrocolista muy entusiasmado también nos saluda. Omar Ortiz. Cura, saludas desde Bello, paisano. Cura, ¿sí lo conoce o no, Omar Ortiz? Claro, claro. Cura, hace poquito pasamos una trova aquí en el programa. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? No, no llegó nadie. Me dejaron solo porque aquí, ¿quién llegaría que me pararon todos a saludarlo? Pero vea, cura, a propósito de Bello, hace poquito pasamos en el programa a una trova que, vamos a ver si usted se acuerda de ella, que se la dijo usted el Tigre García. Crispeta, siéntese. Vea, saludamos también a Raúl. Se la dijo usted el Tigre García en plena choza de Marco Fidel Suárez, cura. Espera, para que me responda esa primero el cura Crispeta. En una eliminatoria de un festival nacional, el Tigre, te preguntó a vos que si sabías tanto de Bello, porque vos estabas diciendo que vos eras de Bello y eso, que si sabías en qué fecha había nacido Marco Fidel Suárez. ¿Te acordás de eso o no? Ah, no, pero yo creo que en contexto fue así. Yo creo que él me preguntó, ¿usted sabe en qué fecha pusieron esa estatua ahí? Y yo buscándole la dirección, la fecha y todo eso, y cuando me sale él con las máximas del Tigre, hombre, yo sé la fecha. Eso fue, en fin, pero me pegó una planchada con esa trova. Espere si verá, estamos en vivo, la gente nos va a perdonar, pero yo le la voy a poner, eso estaba en el libreto, pero yo le la voy a poner para que usted vea lo que es bueno. Espere si verá, trovas de oro, trovar, va a estar por aquí, vea. El Tigre al cura. Póngale pues cuidado con la que le salió a usted, que este programa de Tratas de Eso es de recordar. Vamos a ver aquí a aceptar. ¿Cómo usted ha nacido en Bello? Le hago una pregunta cruel. Ay, dígame en qué año nació el Marco Fidel. Es bueno y fácil saberlo. Yo aquí no le doy un brinco. Pa' que usted me lo pregunte, nació en el 55. Recién en el 55, tampoco te he preguntado. Decime ese monumento de este cuando estáis sentado. La fe que acierta no sé, yo no estaba preparado, pero lleva 50 años, hombre que no lo han limpiado. Este cuba es bien, bien pronto. Oiga lo que le dijeron. Marco está ahí sentado. Desde el día que lo pusieron. Bueno, cura, esa troba la habíamos puesto aquí hace como dos o tres programas. ¿Usted se acuerda o no? No, no. ¿Cuándo fue el 95? No, no, yo tengo muy mala memoria. Yo soy un improvisador neto y lo que voy diciendo, como las platas que me van prestando, yo me voy olvidando ahí mismo. Yo si no que lo diga y saludemos con esa pregunta, Crispeta. ¿Es verdad lo de la... Lo de que el cura es bueno para olvidar las platas que debe o no? La verdad yo soy más desmemoriado que él, yo no me acuerdo. A usted le olvida las que presta. A mí me olvida. Muy buenas tardes, un saludo. A propósito de esa tanda que estábamos escuchando al Tigre García, que el Tigre García... Ahí está la característica de lo que era el Tigre. El Tigre era un trovador que no fue rey de la troba, pero era el que siempre estaba en las finales y se caracterizaba por eso. Él le preguntaba a uno... Él era el cuestionario de la troba. Tigre siempre se dateaba de algo y llegaba a preguntar sobre todo y a bombardearlo uno con preguntas y a corcharlo y a quemarlo. Es que a propósito de eso, también del Tigre pasamos una famosa tanda del 5 y 6 con gelatina donde se pusieron a trobar en inglés. Esa tanda también es del Tigre. Tigre siempre salía con algo nuevo. Vean, nos están saludando desde Honduras. Lester Carrasco. Andrés Bermúdez. Buenas noches, Aldo. Muy buen programa. Me trasnocho viéndolos desde Palma de Mallorca, en España. Henry López. ¿Cuándo hoy troba en Bogotá? Pues no sé. Si alguno tiene algún programa, por aquí nos va contando. Paulito Trovador nos saluda desde Girón Santander, saluda a Crispeta, nos saluda a Jonathan La Pulga, desde el de Manizales. Y nuestra gran amiga Eli Corrales, que está en Nueva York, nos saluda, un saludo a la plana mayor. Esto es lo bueno de Cultura Trova, que nos une a pesar de la distancia, es bonito ver tantos países conectados. Entonces, bueno señores, a ver, ¿por dónde arrancamos? Yo traje algunas tandas de Trova, donde está Pate Grillo, pues que fue con el que hablamos inicialmente. Tengo también unas joyitas del cura y como a Crispeta me lo anunció en la última hora, suyas no tengo por hoy, pero sí hemos pasado muchas en el programa. Está bien, empecemos con las de Gilberto que nos invitó. Primero que todo, Gilberto, les quiero mostrar, espérense si verá una joyita que tenía por aquí. A ver Gilberto, ¿ese es o no es usted? Increíblemente sí. ¿Y ese es el cura? Ay, Dios mío, no caí en la cuenta. Festival de los Alpinos 1985. Festival de los Alpinos 1985, ahí estoy, este trofeíto es mío, yo quedé tercero. Sí. Qué memoria, no, sí señor. Qué bueno que Gilberto nos cuente qué representaba el Festival de los Alpinos. ¿Qué era eso? Era de los festivales grandes que existieron en la Trova, parque lleno. Gilberto, cuéntanos un poquito de ese festival, por favor. Gracias, Raúl. Porque le digo una vez en qué año llegó a la Trova, porque si esto es del 85, entonces en qué año llegó Gilberto a la Trova. En esa época ya era veterano. Pues les cuento que el Festival de los Alpinos fue una cosa de lo más espectacular que hubo en festivales aquí en Medellín. Diferente de los nacionales de la Trova, yo creo que es muy difícil encontrar un festival como el de los Alpinos, que llenaba todo ese parque de Belén, porque inicialmente lo hacían en los Alpinos, que era un estadero en el parque de Belén, y a lo último la gente no cabía. Tuvieron que pedir patrocinio a las entidades oficiales para que se hiciera el festival al aire libre en la parte externa del parque de Belén. Y participaban los mejores trovadores del momento. Era un festival de mucho prestigio que lo organizó mucho un señor Don Alfonso, dueño de un restaurante llamado Los Alpinos. Me acuerdo mucho Don Alpinos que me decía... Pero entonces el Festival de Los Alpinos lo hacían al aire libre o era en el negocio. Inició en la fonda. Era como una fondita pequeñita de unos 50 metros cuadrados el localcito, y después se hizo en el parque. Sí, pero era muy famoso porque en esa fonda iban todos los trovadores, pasábamos por allá. En todo el parque de Belén, famosísimo. Se quedó llamando el Festival de Los Alpinos. ¿Y se hizo por ahí de qué años a qué años? ¿De qué año a qué año? Se hizo que unos 7 años, 82 al 88 más o menos. Más o menos. Yo creo que de los alpinos, de las cosas más impresionantes en la trova, en mi vida personal, y no me gusta hablar en primera persona, pero es que se toca el tema de los alpinos, que es algo tan especial, y algún día quisiera que se pudiera volver a escuchar una tanda que hice con mi hermano, con Leonardo, que estábamos prácticamente disputando una final allá en Los Alpinos, y me parece que es una de las tandas que más recordamos. Yo creo que sí, la oiga alegre de la casa. Ah, bueno. Oscar Vasco, que era siempre el jurado de los festivales en esa época también. Me cargaba mucho la mano a Leonardo, te va a dar muy duro. Pero entonces, venga, o yo me distraí cuando usted habló, me distraí, me distraje cuando usted habló de eso, o no lo dijo. ¿En qué año llegó a la trova? Año 1979. ¿Y quién llegó primero, vos o tu hermano Leonardo? Llegamos juntos. Nosotros nos trasnochamos, se amanecíamos trobando juntos, escuchando el Festival Nacional de la Trova de 1979, donde ganó el Bobo de Caldas. Ok. Oiga, ese Festival del Bobo como que marcó a mucha gente, porque a raíz de este programa mucha gente me ha escrito ofreciéndome los audios de ese Festival Nacional del Bobo. Que a propósito, contó una anécdota, el Bobo hace poquito en un conversatorio del Festival Nacional, que el sombrero que él utilizaba no se lo puso como porque fuera el Bobo de Caldas, no, fue porque el único que encontró, y que el señor que lo patrocinaba era el que lo iba a llevar a la casa después del Festival. O porque era el único Bobo con ese sombrero. Bueno, la primera tanda que vamos a ver, señores, estos, esto se los cuento de una vez, esto hace parte de unos cassettes que me facilitó Silvia Echeverry, que todos ustedes la deben de conocer muy bien, la doctora Silvia Echeverry, y que estos cassettes los grabó don Antonio Echeverry, el calentador, que en paz descanse. Esta tanda que vamos a escuchar, la saqué de un cassette que ella me prestó, pues de la gran herencia que dejó el papá, que creo que es un patrimonio invaluable en este momento, pero en el cassette no dice de qué año es, ni si es de un Festival Nacional, pero si hay una tanda entre Pategrillo y El Cura. Entonces, de pronto vamos a ver hasta dónde les alcanza la memoria a ustedes y a Oscar, que también es un gran coleccionista de trova y un gran conocedor. Vamos a ver si de pronto nos da para meter a Oscar ahí también en ese cuadro, o si no, enseguida, después de que abramos el plano, bueno, saludamos a Oscar Vasco, jurado y amigo de todos estos, señores. Lo vamos a saludar. Mientras escuchamos esta tanda... Andrés es el dueño del establecimiento. Ah, bueno, ahorita vamos a conversar un ratico con Andrés, hágale. Entonces, vamos a escuchar esta tanda entre Pategrillo y El Cura. Yo infiero, para darles una primera pista, para ponerlos a pensar, que debe ser del año 87-88, porque en ese mismo cassette hay otras tandas donde hablan de la muerte de un profesor de Adida, de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, que pasó en el 87-88. Entonces, creo que puede ser de esa época, pero ustedes me dicen ahorita y se acuerdan de cuándo es. Entonces, Pategrillo y El Cura, que los tenemos aquí junticos. Ahí va. Y ahora, con usted, la copa afuera. El que pasa a sacarte a ti, mi encima de los compañeros, el que me lo empieza a sacarte, el que me saliste primero. ¿Qué barra tan animada que tiene este pategrillo? ¿Para quién debería la barra? Tal y se para el pasillo. No me gusta de la barra, yo me siento mi parroquia, porque mi barra tan escomprada, porque mi barra tan escomprada. Su barra tan escomprada, en quien va a querer que mi hermano, quien cambió yo y el sol, y aquí la barra tan escomprada. El culi está y no solo eso me viene a decir, hay solo esto aquí a la mañana, ya para que es como lo que va a ir. Tranquilo, tranquilo, pasó a mañana, pues hacerlo en mi lección, me traigo aunque sea una barra, una barra de salchichón. Salga barra de salchichón para que usted venga paz, porque va a la que la gente escurita no es capaz. Eso es lo que usted piensa, no ha pensado nada, yo me barro el alcal, no la traigo aquí comprada. Pero la UNEPA es la gente que usted venga equivocado, con la mano en los bolsillos agarrándose el mercado. Agarrado al mercado, hoy vos te ves que yo, es que está tan sencillo, y con ganas de cogerlo. Es que solo tengo ganas, pa' eso no tengo frío, de coger desde pequeño, pa' eso me cojo el tío. Como antes se lo dijeron, ni querido, pa' ser niño, que se va a coger usted, si no tiene ni tornillo. Eso es lo que usted pensaba, eso es nada de por demás, y yo tengo por delante lo que ya puedo atrás. Un momento, compañero, ya siento tus intenciones, y sabe que yo no tengo tan raras inclinaciones. Ese no tiene tan raras, eso me lo dice a mí, y aunque tampoco las tengo, está muy bueno pa' mí. Yo pensé todo en la vida, todo lo había imaginado, mas nunca que pase gris, yo me resultara dañado. Suena la campana, oiga, pero sigamos la tanda aquí. Pero eso era rapidito, eso no es como ahora, eso era rapidito. Como decía Gilberto, se cantaban sus canciones, siempre le gustaba así, a la lata y sin calzones. Yo no voy a pedir nada, nada le voy a pedir, no se asuste, compañero, que no le voy a decir. Yo no lo tengo claro, Oscar me dice que fue en el año 1987, pero sí. ¿Era un nacional o un qué? Sí, era un festival nacional, y era una particularidad siempre que uno trovaba con Gilberto, que Gilberto era un tipo rapidísimo, que trovara con Gilberto tenía que ser un improvisador, muy rápido, porque no daba tiempo de construir nada, era así, como le dije a la lata y sin calzones, porque era el ritmo que él ponía. Y sí, pues, es muy rico y le dan a uno nostalgia recordar tantas cosas, hermano, que pasaron y que uno trovaba así, y rimábamos, rimábamos en esa época. Mira, usted, me venía que usted nunca había escuchado esta tanda, ¿cierto? Gilberto tampoco. Y yo les pregunto, ¿ustedes son de los trovadores, también para Crispeta, que no les gusta escucharse ni verse trobar después de los festivales, o no? Pues en el caso mío, hoy, que ya estoy como en otra faceta artística, me tengo que ver por obligación. Para corregir defectos. Pero en la trova, nunca he escuchado una tanda de nadie. Ni mía, ni de nadie. Yo sí he sido ajeno a eso, hermano. Todo lo que ha caído en mis manos de trova, lastimosamente, he tenido una fijación, no lo escucho. Esto para mí es nuevo, no sabía que habíamos hecho la tanda. Crispeta, sí, porque el hijo sí ve mucho. El hijo de Juan José ve mucha trova. Sí, hoy día es diferente. Nosotros teníamos como un agüero, que ver trovas era que muy mala suerte, y que lo volvían un muy mal trovador. Sí, y que era muy malo, entonces nosotros no veíamos tanda de trovas. La verdad que es que a mí me da como pena, hombre, cuando me veo. Porque uno creía que había trovado muy bien, y mentiras que cometió muchos errores, muchas cosas. O salía uno puto porque lo eliminaban. Y si uno se ponía a ver las grabaciones, no era tan perfecto, tenía sus errores. Bueno, yo les voy a proponer una cosa. Gilberto me dijo que iba a invitar Isky a unos amigos, pero yo no pensé que el enano se iba a crecer tanto. Entonces yo voy a poner un video a propósito de un amigo que tenemos nosotros en la trova, que se llama Álvaro Castrillón, que es contador. Y él siempre nos recuerda un mensaje, porque estamos en la época de la declaración de renta cura y Crispeta. ¿En qué número termina la cédula de Crispeta, en los últimos dos dojitos? En ocho. Ah, bueno, entonces todavía no le ha tocado. Si no tiene contador, le va a recomendar. A mí me la tocó y la acabo de presentar. ¿No también hizo 53? El 54. Ah, bueno, también hizo 53. La presente hoy, ya pasé de eso. Gracias a Dios. A usted no le sirve, pero a los que todavía faltan este mensaje. Y lo bueno de Álvaro es que Álvaro es amigo de los trovadores, o sea que es como alguien de mucha confianza para hacer la declaración de renta. Y mientras vemos este video, vamos a hacerle una mejorita al set para que nos quepa también el juglar. Nada más, nadie más y nadie menos que el juglar que también se une a la tertulia. Buenas tardes, amigos del trován. Se llegó el día del inicio de los vencimientos de la declaración de renta. Y hoy les traigo unos tips muy importantes para hacer su declaración de renta. Tengan en cuenta que una de las fallas más grandes que cometen los contribuyentes es que piensan que no tienen que declarar. Y uno de los rubros donde más se comete el error es en las consignaciones del año anterior, o sea, en este caso, del año 2018. Si usted en el año tuvo movimiento en sus cuentas bancarias superior a $46.418.000, está obligado a declarar. Es bueno que verifiquen con su entidad financiera si tuvieron ese movimiento, porque ese movimiento no es ingreso. Simplemente puede ser el mismo dinero que ingresó varias veces en su cuenta, o usted prestó su cuenta, o le hicieron un ingreso en el exterior, y eso puede totalizar o superar ese valor. Ahora, otro punto, para las personas, los asalariados, es importante que tengan en cuenta documentos que deben entregar para que no bajen su valor a pagar de impuestos. Por ejemplo, si tienen crédito de vivienda, los intereses de esos créditos son deducibles y le bajan el valor de a pagar. Si tienen medicina prepagada, si tienen dependientes económicos, todo esto ayuda a que su declaración dé un menor valor a pagar, o quizás que no les dé a pagar. Muchas gracias. Son impresionantes aquí por el chat. Miren, señores, atención que ya estamos al aire. Nos saluda el amigo Radioloco, Juglar, ¿qué ha habido? ¿Qué más? Bien. Bien, bien. Por ahí está Radioloco. ¿Usted qué? ¿Se acuerda de Radioloco? Sí, saludos para Radioloco, por ahí lo estoy oyendo en Bilbao. Radioloco nos saluda desde España. Alejo Pareja es una persona que siempre, un muchacho que siempre nos saluda desde el eje cafetero. Carla Juliana Pineda desde Piedecuesta, Santander. El Pavo, Edwin Ferney Sánchez desde Estados Unidos. Oiga, nos está viendo mucha gente de otros países, hombre, ¿ah? Nos está viendo más gente de afuera que de aquí. A ver quién más nos saluda. Vea, se conecta también, yo, estimar el coplero guameño. Bueno, bueno, se soltaron los caballos, dice nuestro amigo Mecato, porque hoy tenemos un programa muy especial con todos estos señores que fueron los que escribieron la historia de la trova. Bueno, mi querido Juglar, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Y usted está desde cuándo en la trova? Como para que la gente se haga una idea de la cantidad de anécdotas e historias que tiene usted. Pues la primera vez que me tocó trovar oficialmente fue en 1981, en el Palacio de Exposiciones. Estaba como de cuarto novato y tan de buenas que llamaron a los otros tres y ninguno. Y me tocó a mí y yo estaba sin nada, así de civil prácticamente. Entonces el tigre me puso un carriel que me quedaba como babero. Y el tigrecito me prestó un sombrero que era chiquitico. Y el godo me prestó un poncho que todavía lo tengo por ahí. Y me encaramé allá y me tocó trovar con Jorge Mario Correa. Con Jorge Mario Correa me dio una zarandeada hasta la última trova. Y en la última, en la última ya no aguantó. Porque me dijo es que aquí trovando con vos, trovador ego te absolvo. No sigas trovando aquí, te criaron con leche en polvo. ¡Ay! Todo el mundo se aleve esto. Es el Festival Nacional del 81. Te criaron con leche en polvo y yo le dije, me criaron con leche en polvo, pero cambian los destinos. En cambio a vos que te hicieron con polvo de los caminos. Entonces yo me gané ahí el novato del año, en 1981. ¿Y ese festival se lo ganó quién? No, yo creo que... John Jairo. John Jairo Pérez. John Jairo del 81. Ah, del 81. John Jairo del 81, John Jairo Pérez. Bueno, el juglar, para que lo terminen de identificar, creo que es el único trovador que tiene el estilo de hacer siempre la trova cuadrada. Que la trova cuadrada quiere decir que rima el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto, porque la trova tradicional antioqueña solamente exige que rime el segundo con el cuarto. Pero el juglar se autoagrega, se autoimpone una exigencia y es rimar el primero con el tercero también. Pero para que la gente nos entienda, porque esto hablado es muy difícil de entender, mejor entonces hagámoslo con una trova. Y a propósito de trovas cuadradas, vea, este programa está como anillo al dedo porque le tengo una sorpresita al cura después de que hagamos unas trovitas cuadradas con el juglar. ¿Usted va a empezar o cómo? Yo voy a hacer con esmero, a empezar a improvisar, pero empiece usted primero pa' que nos muestre el juglar. Pa' que me muestre el juglar, no sé ni cómo ni cuándo, voy a empezar a trovar aquí en la casa de Sandro. Yo hago una trova cuadrada, eso es una maravilla, no me achicoplo por nada porque soy de marinilla. Porque soy de marinilla, el tema suena genial, yo tomo la manzanilla pues vengo de Yarumal. Y en un verso bien sencillo y en la trova improvisada veamos y pa' te grillo también las hace cuadradas. También las hago cuadradas, aquí se los llevo el diablo, miren que no llegó nada, acá va de llegar Juan Pablo. Oiga, pero la pregunta es, ¿dónde vamos a meter toda esta gente? Vamos a tener que cambiar de escenario. Vamos, le paren, este pate grillo me acabó con los invitados de todo el año. Vamos pa' bien. Oiga, me acabó con los invitados de todo el año en un programa, una belleza. A ver, saludemos por aquí gente mientras les preparo lo otro que les tengo. Dice, Garrapatica García, al ver a Crispeta me acuerdo de la tanda del aroma de café. Oiga, Crispeta, varias personas me han pedido que pongamos la tanda que usted hizo con gelatina del aroma de café, de la novela de café. Sí. Hable al micrófono, préstelo Gilberto. Yo me acuerdo mucho de esa tanda en el año 95. Sí. Fue un rey de reyes de la trova, en donde estaba muy de moda la novela café con aroma de mujer. Sí. Y eso era un rating impresionante y afortunadamente yo me la veía. Cuando me la pusieron con Saulo, Saulo no sabía mucho. Pues era imposible decir que no se la viera porque era un tema de mucha actualidad, ¿cierto? Tenía tipsitos y sabía de qué se trataba el asunto, pero no se la veía tanto como yo. Pero yo incluso me acuerdo como la que la primera trova de Saulo, estoy seguro de que uno de los que nos está viendo se la sabe completa. Pero yo más o menos me acuerdo que la primera trova de Saulo fue, yo presiento que esta noche voy a hacer la del paseo. Cuéntemela usted, Crispeta, porque yo no me la veo. Sí, algo así. Yo creo que empiezo como a contarle y hablar de la novela. Sí. Y le hicimos conversado, o sea, yo en ese momento no traté como de corchar a Saulo, sino de contar la novela y hablar. Sí, por qué buena. Y Saulo se pegó y hay gente que le gusta mucho esa tanda. Yo voy a tratar de hacer algo aquí para mirar la tanda desde el canal de YouTube a propósito del tema. Ya vamos a acabar de organizar ahí. Y mientras tanto, si de pronto no la ponemos hoy, la tanda de la novela de café, se les prometo que para la próxima se las tengo. Igual el que la quiera ver está en YouTube. Porque no quería dejar que se me pasara el tema cura, que yo tengo aquí una cosa que para mí es una joya. O sea, el audio es horrible. Yo no sé por qué ese audio quedó tan malo. Pero, a propósito de la trova cuadrada del juglar, usted ve que mi papá es un gran admirador suyo, un gran hincha suyo. Mi papá grabó esta tanda que vamos a escuchar a continuación. En el festival de la trova del Chócolo, del restaurante del Chócolo de la 70 del año 91. En donde usted, curita, se puso a hacer trova dobleteada cuadrada. ¿Usted se acuerda de eso o no? Pues, hermano, yo he hecho demasiadas locuras. Y lo último que hice fue en la Feria Manizales, que un trova me dijo, no, usted lo único que está haciendo es dos trovas redondillas en cuarteta, en octavilla. Y yo le dije, no, el esfuerzo es, el último que traté de hacer fue hacer dos rimas en ocho versos. Entonces, rima, uno, tres, cinco, siete, dos, cuatro, seis, ocho. Pero yo no sabía, yo venía ya jodido, ese bicho me venía ahí atrás, pero yo no me acuerdo cómo fue que lo empecé a hacer. Hubo el que me lo recordaste que en el Festival del Chócolo, que era uno de los festivales después de los alpinos, el segundo más tradicional en Medellín. Porque era un honor. El Chócolo fue el primero que hizo un festival solamente de trova doblecía. Sí, señor, sí, señor, creo que sí. Pero no, no, ay, María, ojalá, así, ojalá el audio sea tan, tan intelegible y que no se escuchen las rimas. A ver, yo lo quisiera escuchar. No vamos a escuchar la tanda completa, vamos a escuchar dos trovas de cada uno. Yo lo quise resaltar y este audio lo tenía por allá guardadito. Yo digo, el día que tenga el cura, se lo voy a poner, porque es el único trovador de la historia que se ha atrevido a hacer trova cuadrada en trova dobleteada. El juglar, como lo dijimos, es el único que hace trova cuadrada en trova tradicional, pero el cura en este Festival del Chócolo del 91 fue el único que hizo en toda la historia trova cuadrada en trova dobleteada. Les voy a pedir silencio y que arrimen la orejita así porque el audio es un poco deficiente. Es buena por la verdad, en las líneas de volar, pero el muchacho nunca ha aprendido que a pelear, porque el paisamiento es rato, montaño que se respete, hay cerrado por dos metros, la treinta y dos temas que detienen. Estaba equivocado, de la economía de los, fue tan solo practicado, en la puntada y en el hierro, me gusta el gusto de perro, que hoy ha perdido el criterio, que va camino al entierro, ya usted va y ya sabe serio. Hacer las pruebas perfectas, en la trova dobleteada, la talla de las perfectas y la sala de las patadas, yo le aseguro que ahorita, en la compañía cantada, además una viejuela que fue en tres, cuatro cuadradas. Usted tiene sus chispazos, pero no me asusta nada, porque su mente es fracaso, y así se da cuadrada, porque es una pendejada, yo sé lo que voy a cantar, aunque la dejan pensar, usted la lanza por rimar. A ver, el otro era, el otro era chocolate, ¿no? El otro era chocolate, ¡ah! Buen madre, a esos riesgos, es que uno, uno borracho corre, uno borracho no le da miedo a correr riesgos. El cura es muy loco, uno borracho no le da miedo a correr riesgos. Pero sí, la última innovación, innovaciones, no, eso ya más locuras, fue que Manizales, la implanté, uno, tres, cinco, siete, dos, cuatro, seis, ocho. A un lado no se entiende, eso hay que hacer una trova, pues. A un lado no se entiende. Con el ejemplo correcto, la podría describir, me perdonan los defectos, los que alcanzan a oír, no le da nada correcto, pa' poderlo dirigir, pero cuando es perfecto, hay dan ganas de seguir. Se rimó, se rimó. Aprovechemos que el rey mundial de la trova acaba de llegar y que la siga, que la siga. Yo nunca había hecho esto, estimado Aldo Julián, si amplían el presupuesto, viene y nos cae la dian. Les voy a ser muy honesto, no me siento un superman, de pronto acabo expuesto como Rigoberto Urán. ¡Olé! ¿Quién más? ¿Quién más le mide? Sí, sí. ¿Qué charrón se le mide? Ah, bueno está. ¿Qué charrón se le mide? Ay, no, aquí está. Aquí mi hijo, vea. Le tocó hermano. A ver, don Julián, a ver, ¿cómo diría? Estaba muy distraído, pensando en el argumento, tal vez muy le lo muido, pensando en este momento, más creo que es un momento, donde aquí me han traído, este montón de jumentos, con mi hijito reunido. Muy bonita la rima, pero gracias por lo de jumentos. Yo no le veo problema, de hacerla bien cuadrada, porque tenemos un tema, una tarde muy sobrada, además improvisar, para mí es una dulzura, como no homenajear, a las cosas que hace el cura. Juan Pablo como le va, su presencia me ilumina, se vino de Bogotá, con su novia esa sardina, pero la que hay allá, esa sí es la más divina, un saludo a su mamá, para esa doña Marina. Para la doña Marina, que es una mujer muy bella, yo sé que sí es muy divina, ella parece una estrella, no sé si se lo imagina, que parece una doncella, que además es tan divina, que la mando para la estrella. Ah, y allá estoy viviendo yo, o sea que, la trova tiene todo el sentido, porque ella sabe que yo la adoro, y yo la recibiría de mil amores. Eso, para la casa de alguien. Sí, señor. Sí, porque dirá que la estrella, alguien pensará otra cosa, ¿no? La gente que tiene oídos groseros piensa otra cosa. Bueno, vamos a saludar por aquí la gente que está en el chat, a ver si tienen alguna pregunta, algún piropo, algún acreedor del cura que quiera aprovechar el programa para cobrarle. Pues, porque él mismo dijo ahorita que le olvidaba pagar. Entonces, a ver, Elkin Carvajal, nuestro querido presidente de Astro Colaldo, un saludo muy especial para todas las leyendas de la trova que lo acompañan. Un abrazo y los invitamos a que se integren al Festival Nacional de la Trova de Astro Colal, el de todos los tiempos. Me imagino que ya saben que Astro Colal está organizando el festival. Voy a aprovechar este momentico. Sí. Unido a esa causa estoy en este momento, y yo también quiero comprometer a Crispetra para que me acompañe en ese festival. Ya dije que sí. O sea que sería el regreso del cura a los festivales de la trova, porque usted no había ido participando. No, no, hace muchos años, pero más que el deseo mío de volver a los escenarios, es la nevera mía que reclama mi presencia en los festivales. Bueno, ya que el cura no invitó así no a Crispetra, pues le quiero contar que Astro Colal me invitaron a mí también. ¿Contamos con vos? Claro, que vamos a participar en el Nacional de la Trova de Astro Colaldo. ¡Uy, hermano! Tú vas a hacer un festival muy bueno, hombre. ¿Me estimas que antaño? A mí no me han invitado, pero espero la invitación. No, ahí está el juguete. Oscar. No. Vea, por aquí nos escribe un personaje, yo quiero contar quién lo conoce, Robinson Botero. ¿Quién se acuerda? Robinson Botero es un amigo, un amigo, un amigo que en este momento debe estar radicado en Santa Fe de Antioquia. Y fue de esos... Es el que era compañero de él, era León Darío, es el que está en Santa Fe de Antioquia. Ah, bueno, pero hasta que yo supe él también como que estaba por ahí vinculado en un programa, pero de Robinson, tengo gratos recuerdos, un tipo que... Lo remitaba mucho. Ah, sí, que decía, Robinson Botero, Robinson. Oiga, porque me acordé de Robinson, él nos acaba de saludar, dice, espectacular, no había tenido la oportunidad de ver el sensacional programa y grandes invitados. Vení yo a saludar a Robinson, una vez que estaba transmitiendo un derfile sin lleteros de Mítulos y Legendas, y entonces él va diciendo a Robinson, bueno, ahí se aumentó la tanda del cura, es más, ya la voy a poner, voy a poner ya la tanda del cura para que ustedes vean a Robinson Botero en el público. Y mientras mucha gente está distraída, en esa tanda del cura que es espectacular, de lo mejor que le he visto yo en toda la historia, al cura, que es la famosa tanda de la maternidad, la famosa tanda del embarazo. Ahí van a ver en el público a Robinson Botero, que está diciéndole a los que están al lado, les dice, escuchen, escuchen, porque no todo el mundo tiene oídos para escuchar trova a ese nivel. El público, el común a veces se deja obnubilar por Antioquia en la Berraquera, un aplauso para Nacional, ¿cierto? Pero los verdaderos seguidores de la trova tienen oídos para esta tanda que vamos a escuchar, que para mí es una obra de arte, sobre todo del cura, el otro rival era el cachetón, pero realmente las mejores trovas las hizo el cura, con el tema de la maternidad, y vamos a ver si alcanzan a distinguir a Robinson Botero en el público, yo los voy a mostrar aquí en la pantalla. Entonces aquí está la famosa tanda de la maternidad del cura y cachetón en el Festival Nacional del año 91, que se ganó Crispeta, enseguida nos cuentan cómo hizo para ganarle al cura esa noche, porque el cura estaba volando, y aquí viene. Venga, se va acá, curita, espere y no te doy un parco, vamos a hacer poesía porque tratemos el parco. La unión de mi cromosoma acaba de suceder, con quien se mueve en una cuenta, una simple mujer. Este salto muy bonito, eso tiene su hermosura, durante de nueve meses y aquí está una criatura. Ahí está el espermato fuerte, que me hallo en su colita, buscando yo volar una hermosa criaturita. Hay que creas una tan bella, cuando no llegas el río, no se cultivar con flores, es con amor y cariño. Y ahora se han unido, el acto está completo, ahora tan solo falta que empecé a gestar el feto. Ya empezó a gestar el feto, en una forma sencilla, y el papá y la mamá, procurando para otra vida. Ya se le da la cabeza, y se le excepcé a la bendita. Ya se le da la cabeza, y se le da la gì table, ¡a esta guerra es un motor mío! Ya se le da la cabeza, y se le de la cabeza, en ese que está en su vestido, Ahora no, no me falta, hay que hacer mi jodido. Venga, me falta mi amor, me pasa mi fe de la vida, que me voy a dar al camino, yo le pongo esa batrita. Porque me la vas a tomar, y eso no se necesita, ya lleva ocho semanas de pieza en la escuadarita. Ya ha llegado hasta tu arriba, y este es el último hombre, querido que puede llegar a la sangre de mi sangre. Ahora va a estar cogido, pa' que te ilumine el cielo, ahora llega el menaje, y el consejo es el abuelo. Toda mujer cuando está, ya casi está a la luz, siempre piensa que tu niño va a ser un niño jesús. Si a través de esta muerte luches, ya casi ya no me engaña, ahora si puedo ver, el extrañar es mi centraña. Ya como una madre sabe, cuando goce con amor, este campo vale único porque ha querido dolor. Ya viene el parto, señor, viene el parto más seguro, ya que aún la luz del mundo, ya que estás viendo el futuro. Yo soy un padre de noato, y en eso no soy muy duro, sea niño, sea niña, yo no voy a hacer mucho. Ya que llegó el nacimiento, ya que es un gran regón, de alegría y de tristeza, ni un macho que nunca. Tremenda tanda. Bueno, a ver, varias preguntas. ¿Cómo hizo usted para ganarle al cura ese festival después de esa tanda? Ayudado. Ayudado. Ahí tenemos un complice a mi derecha. Ahí estaba el hombre con Silvia Echeverry, ¿quién era el otro? ¿Usted se acuerda? ¿Complice? Presa el micrófono. ¿Quién era el otro? ¿Se acuerda? No, yo estaba en Aja Néstor con Silvia y no recuerdo el Tresura o qué era en ese entonces el gerente de la fábrica Licor. No, no era Carlos Ebelio. No recuerdo con exactitud. Carlos Ebelio, Silvia y... Pero incluso en ese festival hubo desempate. En ese festival, ahí hubo desempate entre ellos dos, entre el cura y Grispeta. Sí, 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 efectivamente. Lo que puedo contarles de esa época es que el cura y yo éramos pareja de trova. Anduvimos alrededor de unos 10 años. Entonces, cuando una vez me encontré al cura en un festival de Amagá, estaba para otro bandido y él estaba todo emocionado. El cura trabajaba en las artes gráficas, en las litografías. Yo andaba un poquito más metido en el cuento con la trova, de la mano de Candelillo, Gustavo Álvarez, presidente de Astrocol por esos tiempos. En el año 87, 88, el cura me dijo una vez en Amagá, un festival que yo me gané tres veces, en tres oportunidades, y él dijo, quiero ganarme este festival. Hablé con él, ¿se acuerda cura? Le dije, cura, pero esto no se gana así, esto no es de emocionarse, esto hay que trabajarlo, hay que prepararse. Entonces, empezamos a trovar cura y yo y nos preparamos alrededor de, en el año, trovamos todos los días del año 90 y el año 91, hicimos el 1-2 y hubieron muchos festivales que hicimos 1-2-2-1 y llegamos a esas finales. No, yo me voy a remontar un poquito más atrás. En 1988, me va diciendo Raúl Mayo, hijo, esto es de muchas emociones, como ahora voy a discutir lo de por qué ganó Raúl ese año. Esto es muy, la trova es muy emocional, pero la trova tiene que ser práctica y hay que prepararse. Hay un montón de factores en juego para uno poder ser rey nacional. Yo le dije, hermano, hagámosle. Sagradamente a las 4 de la mañana, yo estaba montándome en un bus de Castilla, me iba para la mayorista y ayudaba a mover a cuando Crispeta apenas estaba, cuando todavía los bancos le recibían la plata, ya no tienen, ya no le pueden recibir plata. Hablábamos, todas esas vivencias, todo lo que rodeaba el entorno de Raúl, que era magnífico. A las 4 de la mañana, una de la mayorista, yo venga al Cajari, a las 6 y media, yo arrancaba para imperios, quería trabajar, pero volvíamos y retomábamos la reunión a las 3, 4 de la tarde. Y recuerdo que Raúl tenía un carrilito hermoso, y le pedía a todo el mundo un tema, un tema, un tema, y sacábamos un papelito, y llegaba y llenaba ese carril de temas, hermano. Y nos encerramos 2, 3, 4 horas a coger los temas. Y voléle, voléle. En 1989 nos metimos todos a la fina, hay pobre. Uy, pero esa fue una final... Esa es la final, yo no he visto nunca una final de un especial de la Trova como en en 1989. Crispeta, no, no, nosotros vi últimos. Minicicuí, Saulo, César, Gilberto, Crispeta y yo, que clasificaban 6, porque eso no era y no es 6. Y en ese entonces que empezamos nosotros a meternos, hermano, Gilberto por allá quedó cuarto y nos empezó a dar a nosotros el quinto y el sexto. Ya el año entrante, el 90, ya había dimitido César, Minicuí también, pero quedaba Saulo. Entonces aprovechamos nosotros, en el 90, ya seguimos dándole muy duro. Y hasta que en el 91 ya nos tocó disputar a Raúl y a mí. Y yo lo acompañé hasta ahí. Quiero decir una cosa, ¿por qué ganó Raúl? Porque fue el más regular. Yo simplemente ahí todo era muy sensacional, suena muy lindo lo que yo decía y todo. Pero fueron trozos más emotivas, más emocionales que técnicas. Porque la unión de mil cromosomas, pues yo ahora apenas me vengo a dar cuenta que eran a penar 23 pares por acá y 23 por acá. Entonces no va a decirlo. Esto era una metáfora exagerada. La poesía se vale todo. Claro, no, la poesía lo vale. No, no, claro, la poesía lo permite. La poesía permite también la exageración. Y no hay que perder de vista que esto es improvisación. Ah, no, obviamente, obviamente. Pero Raúl fue más parejo, más sencillo, más preciso en sus conceptos y en sus rimas. Y entonces, pero hasta ahí lo acompañé yo. Fuimos parceros. Pero en el 92, cuando yo gané, me fue solo celebrando, se fue a celebrar solo para el segundo, el tercero. Aunque ya pueda... No, rico, maravilloso eso, hermano. No, eso fue maravilloso y considero pues que... O sea, a mí personalmente lo tengo que decir en público, muchachos. Porque aquí a mi derecha tengo a Oscar. Y Oscar en 1982, cuando Héctor Mario Herrera me envió al Festival de la Trova. Me envió a Astrocol. Porque había yo tenido la posibilidad de estar en el barrio y él tenía una noviecita por allá. Y me invitaron, curita, venga que hay un trovador profesional que viene. Y yo me imaginé un trovador bien grande, hermano. Y era más pequeño que yo, pero... Era genial. Héctor Mario Herrera. Un saludo para él cuando vea este programa. Y entonces él me envía y me dice, vaya a Astrocol. ¿Usted sabe dónde queda? Ay, mareado, hombre. Yo ya tenía el mapa aquí a Astrocol. Yo me paraba en Caracas con Sucre, hermano, todos los días. Y me echaba la bendición. Y yo veía allá. Y yo miraba allá un carrielito con un ponchito. Y entonces yo tenía eso grabado. Oiga, me dijo, madrugue el lunes y se inscribe para que usted es de la trova que va a ser infantil. Y madrugue yo y me reciben Oscar Manuel Zuluaga y Calor Mario García. Me dijo, bienvenido muchacho, bienvenido al festival. Me hicieron una inscripción y yo pregunté así. ¿Y cuándo es el festival? Venga la próxima semana. Y eso fue como en abril del 82. Y yo fui semana tras semana hasta abril del 83. Esa fue la fecha del festival infantil. Y yo recuerdo mucho porque fue el primero que me recibió. Y a Raúl Mario Noal le agradezco toda la entrega, todo lo que hemos tenido. Esto nos creció. ¿Algo más que decir Raúl sobre ese tema o no? No, no. Esa tanda fue muy hermosa la que hizo el cura de la maternidad. Porque él siempre fue muy poético y lo ha sido. Y en esos tiempos el cura se encerraba mucho a escuchar Pablo Milanés. Los cantos de la trova cubana, muy inspirado. Él era más profundo y más poético, yo era un poco más social. Y lo que dice el cura es cierto. O sea, siempre hay tandas que se recuerdan mucho. Y en la regularidad de la noche pronto pudo haber sido que salí ganador. Pero la diferencia fue muy poca porque fue muy peleada. Oscar, ¿tenía anécdotas sobre eso? Sí, yo recuerdo, no sé si el cura se recuerda de una tanda que hizo con Roberto Arturo Palacio sobre las dos Colombias. Personalmente, ojalá la pudiera conseguir, yo voy a tener el cassette y la puedo grabar. Fue fantástica. Tengo otra anécdota con Gilberto en la plaza, en la feria de ganados, probando con Milagros Medina. En una tanda se atrevió a decirle, pobre cieguito, y le contesta Milagros, no me diga a mí cieguito. Delante de tanta gente, para usted y para Colombia, soy un trovador invidente. El público aplaudió cinco minutos. Y Alberto no podía arrancar porque el público se paró a guachar esa tanda. ¿Recuerdas, Alberto? Bueno, vea. Usted habló del Festival Cura del 89. De lo que yo he estado mirando, revisando archivos, que en el proceso que estoy haciendo ahora, ese festival para mí pinta como uno de los mejores de la historia. Por la nómina que usted dijo y por las tandas que se vieron. Hace poquito pasamos en el programa a una tanda de Gilberto con Minicicui, que vamos a ponerla no completa porque ya llevamos casi una hora de transmisión y hay mucho material y esa tanda ya la vimos. Pero seguramente Gilberto no la ha visto porque ahorita me contaba, y seguramente a esta hora le queda difícil ver el programa. Pero esta es la tanda del Villar. Yo no dije si Gilberto se acuerda de esta tanda, porque es que de lo que yo he escuchado de Trova, para mí esto es por ritmo. Porque es que no dejaron pasar una sola trova sin meter un término del Villar. Y la tanda es larguísima, la tanda es como de seis minutos, que por aquí alguien nos estaba diciendo Chucho. Nuestro amigo Chucho desde Barbosa nos dice que en ese tiempo las tandas eran muy largas, de seis, siete minutos. Entonces vamos a escuchar un pedacito de la tanda. No la vamos a escuchar completas y seguimos con la tertulia, porque ya llegó por aquí Ráfaga, Surrucuca, Cardamomo, entonces... Uno tenía que aguantar seis minutos, Puchero, machacándolo a uno. Pero vea esta pues, Pategrillo, Minicicuit, El Villar. Miren a lo acompañante, lo acompaña hasta el paisano, aunque me jueguen al cercio, hoy voy a comer marrano. Hoy van a comer marrano, espera que se lo explico, Gilberto coja este taco pa' que juguemos el chico. Vamos a hacer este trato, porque usted no se atortola, yo le cuajo a usted el taco y usted me coge las bolas. Le voy a coger las bolas, porque juego con fortuna, pero lastimosamente usted no tiene sin una. Es que yo solo tengo una, saber que a uno le conviene, pero es que el buen jugador nada más con una tiene. Pero hombre, que yo, Gilberto, soy de jugador calibre, yo le juego a las bandas, también juego estilo libre. Este juega tiro libre, espere, yo lo descuadro, aunque me guste el pasito, yo voy a jugar en cuadro. Es que usted sabe jugar, ya me hizo una carambola, pero píllese bien esta que salí, se vanda bola. Él la hizo vanda bola, qué buena que está la tanda, usted fue que me dan libre, yo se las juego a tu espanta. Tú sos un mal perdedor, el chico se ha descompuso, yo apuesto que en el fichero, vos me estás tirando chuzo. Yo nunca le he tirado chuzo, porque me lleva el perraco, ya le pasó cuatro cuacas, y este me dio con el saco. Está muy equivocado, abenantaste el fichero, con solo dos parambolas, ya mandaste al cantinero. ¡Cobre este mi discicui! No le enseñas ni el abuelo, soy el perraco jalando, metiendo y haciendo pelo. Haciendo y haciendo pelo, está muy equivocado, porque con mi discicui vos te quedas en mesao. ¿Y cree que estoy en mesao? Está muy mal que se espante, con más chiquita que sea la mesa, le queda grande la mesa, le queda grande. Está jugando en la mesa, llamemos al caritero pa' que traiga otra cerveza. ¡Ay, no traigas más cerveza! ¡Mejor que traigas muchachas! ¡Después es de echar la culpa, que de pronto se emborracha! ¡Que de pronto se emborracha! ¡Presurriste equivocar! ¡La cada bola está mala, pero yo aprendí a jalar! ¡Este taca con la bala, y mi discicui se enoja! ¡Le tocaba con la blanca, pero me cogió la roja! ¡Pero me cogió la roja! ¡Con ese versón y aburro! ¡Te equivocaste, Gilberto! ¡Ay, estás atacando, aburro! ¡Este güey sacó una bola! ¡Eso es cualquiera le paga! ¡Yo le dije que saliera! ¡Y este se fue pa' la casa! ¡Voy a ponerle el efecto! ¡Para que salga bien bonito! ¡Y una sola carambola te haré en el sombrerito! ¡¿Qué me hará en el sombrerito?! ¡Esa sí no es oportuna! ¡Yo juego tanto billar que hasta le hago dos en una! ¡Estás perdiendo, Gilberto! ¡Y ya te veo berraco! ¡Y ya está! ¡Y hasta el paño con la punta de tu taco! ¡Es verdad que lo dañé! ¡Cualquiera se equivocaba! ¡No con un que tengo en mano! ¡Sino con otro que apuntaba! ¡Con otro que le apuntaba! ¡Y el verbo aún no ha salido! ¡Yo le hago la cara a toda la siesta para de corrido! ¡De corrido no lo sabe! ¡Es muy bueno que no sabía! ¡Y después le echa la culpa que la banda está muy fría! ¡Que la banda está muy fría! ¡Oiga, termina, termina la tanda! ¡Oiga, Gilberto! ¿Usted se acordaba o no se acordaba de esa tanda? ¡No me acordaba! ¿Y ahora que la vuelve a ver qué? ¿Le fue como bien ahí o no? ¿Uno piensa que podría haber sido mejor? ¡No, hombre! ¡Me ponen el tema y hasta ahí llegué yo en el Festival de la Trova! ¡Ya! ¿Y todavía jugar billar o no? Ya no hay tiempo por estar trovando Sí, no, hombre, por estar trabajando Bravo, trobar con Minicicuí, ¿no? Bueno, bueno, bueno trobar con él ¿Jugar billar con Don Jairo? O sea que Doña Marina Doña Marina no lo debe querer mucho porque imagino que Don Jairo llegaba tardecito también, ¿no? Cura, ayúdeme a saludar pues los que llegaron Vean, vean, este... Fue andando con Minicicuí Recordemos el año El... ¿Qué? ¿Por qué le decían resorte? A mí me dicen resorte Porque soy muy abamao Y también me dicen compa por el baila Pero es que en ese entonces, hermano, la respuesta era muy importante Entonces yo recuerdo que en 1983 ya cuando yo empecé Ese festival lo ganó Porque compartieron los títulos Entonces ganó Saulo con John Mario John Mario Sánchez John Mario Sánchez Macachito Yo compartí honores con... Con... Con el sabrosito de Santa Bárbara Y Minicicuí quedó Coco Príncipe con el muchachito Walter De... De... De Urabá En el Jardín Botánico No, en el Jardín Botánico En el Jardín Botánico Fue mundial eso Fue mundial Ah, César está clasificado a la final Pero por cosas de la vida Pues no se apareció de pronto Ah, no, no Fuchero no fue a una final de un festival infantil Esa, esa, esa En esa época también tenían problemas Un anécdota de Veneno ¿Se acuerdan de Veneno? El trovador en el Alzate Avendaño Él era un trovador pues muy particular Y la gente... Alguien lo cifló y le tiró una... Le tiró una copa, una botella Y él me dice que... Me tiraron una copa La cosa no estuvo así como que muy buena Pero me la tiraron vacía No me la tiraron ya llena Llegaron dos personajes Y pa' irlos integrando Yo creo que se presenten Pero que sea trovando Me invitaron hoy aquí De pronto un amigo fiel Con gusto me les presento Yo me llamo Rafael Aquí viene... Aquí... Aquí viene otro, espero que quedemos en cuadro Ah, mientras eso que... Mientras tanto Surrucuca Usted carga cardamomo Y yo soy el Surrucuca Importado de Nicaragua Pa' los que no me conocen John Jairo, mundo españagua Y el otro, a ver, y el otro Con gusto... Ahí, ahí... No, está bien, está bien Con gusto me les presento Me llamo José Londoño Que pa' ser rey de la trova Me faltan pelos pa' el moño Bueno, eh... Llegó cardamomo El ráfaga Y Surrucuca Yo, como para entrar en contexto Ahora, no, pero ahorita Para la otra tanda Es que aquí ya no... ¿Quién lo va a cargar? Para la otra, para la otra tanda Nada, dale, dale Que para el otro bloque Hablamos Venga, eh... ¿En qué año llegaron a la trova? ¿Cardamomo en qué año llegó a la trova? ¿Trobando? ¿Trobando? Como quiera Si quieren que yo les trove Voy a ser muy ahí, cahuete Porque yo llegué a la trova Por allá en el 87 Rafa, ¿trobando o hablando? ¿Trobando? El asunto de la trova Todo el mundo lo comenta Fue en el 79 Participen en el 80 Era en el 79 Caminando por los Andes El recuerdo que me mueve Es el del Godo Fernández ¡Olé! ¿Y Zuru Cucca en qué año? Bueno, yo... ¿Trobando o no? A ver... A petición... A petición del público Trobando Les vi el lujo de escucharme En el momento oportuno Pues yo me apunté a trovar Fue en el 81 Y a usted le tocó batirse en el 81 En esos años con los Marinillos Esa fue la época en que llegaron ellos también Y a Jairo Pérez ¿Qué festival recuerda Esa década del 80 Esos primeros festivales ¿Qué festival recuerda Que haya sido bien emotivo? Motivo... Motivo para mí fue el festival de 1983 Que me tocó disputar la final de la noche con Jairo Pérez La final del 83 ¿O el 81? La del 82 La final de la noche La final de la noche La de la eliminatoria La eliminatoria me tocó disputarla con Jairo Pérez Fue una rasca muy amena, muy agradable Y el premio mayor de esa noche No fue sino ese Surrucuca eliminado por Borracho Sí Surrucuca, ¿se acuerda Todos los festivales del oriente que andamos con Toño Echeverry, Bobo del Carmen, Cargamanto Cargamanto, no Esos festivales Son muy gratos Recordarlos Ya uno con esta edad de 99 años Todavía tiene algo de memoria Año 84, 85 andamos Pueblo Oriente ¿Acho Colante o no? No Pero de las anécdotas que yo me acuerdo Que aún conservó en mi cabeza Fue Una vez nos fuimos a probar En Indicigüí No sé con quién más íbamos Pero sí me acuerdo Ya fue el pueblo No recuerdo el pueblo Me parece que fue Salgar Fue a Maga A Guajamagá Que a mí Y a su güey le robaron Una chaqueta Una chaqueta Le robaron una chaqueta Y yo Hablan que detrás del ladrón Le quitamos la chaqueta Y la camisa O sea Recuperaron La chaqueta Y le quitaron la camisa Y ladrón Que roba Ladrón Vea Para mí es muy importante Tener al negro acá Porque en 1983 O sea Y yo creo que O sea Nosotros de 14, 15 años En esa época Éramos muy niños Entonces yo recuerdo Que yo hacía Sí Todavía Yo recuerdo que hacíamos Una tanda En el festival infantil Hacíamos una tanda Ahí en la final Y salíamos Y ahí mismo A jugar fútbol Para con otros peladitos Y nos llamaban por allá Que para otra tanda Entonces éramos muy niños Entonces en 1984 Ya teníamos la edad Para participar En el festival infantil En el festival nacional Que era 16 años Yo tenía 15 en el 83 16 años Entonces me inscribí Y por cosas de la vida Fui una sensación En ese entonces En los preelectivos Ya me daban como rey Entonces yo me miraba Allá en la calle Y yo Perfí de rey infantil Es que está Que sea rey nacional ahora Hombre Rey nacional Y yo todos los días Me miraba Pero cuando llegue ese festival Y llegó ese festival hermano La eliminatoria Municipio de Bello Yo me sentía rey hermano Lo vamos a ver Y todo el mundo Y comiendo Le cuento a todo el mundo Y no El que le toque conmigo Se lo va a llevar el berraco Y hueva Cuando adivine Con quien me tocó Con este berraco negro Me destruyó los sueños Para afuera Ese negro Me cogió hermano Y entonces el público Por allá El jurado como paz No Este muchacho tiene madera Vamos a darle Yo no sé si un desempate Algo así Como para clasificar La otra ronda Y me coge Amado López El arrancapapa Y me acaba De destrozar Los sueños Entonces yo recuerdo Mucho Porque andábamos Con Yojairo Muñoz Y Yojairo es genial Andamos con Yojairo Muñoz Para todas partes Y un trovador Que no sé si estará vivo Pacho Pacho Montoya Un trovador a su hermano Y yo Para mí Ellos eran los referentes De la trova Del respeto Ah Venga ¿Por qué le dicen Pate Grillo? Eso sí es bien Venga Dos preguntas en una ¿Por qué le dicen Pate Grillo? ¿Y qué fue primero? ¿El apodo suyo De Pate Grillo O la palabra Pate Grillo Para describir Una presentación Donde no pagan? Esa Nacieron otras Son gemelas Sí, son gemelas Sí, son gemelas Un toro Porque una vez Nos llaman a trovar A Copacabana Para celebrar Una fiesta de bachilleros Que necesitaban Recolectar fondos Para irse De excursión Nos vamos Bernardo y yo Éramos los que íbamos A trovar en el contrato Y estaba Pacho Montoya Desparchado Le decimos Pacho Pues para dónde vas Nada, vengámonos Para Copacabana Ah, vengámonos De par Y nos fuimos los tres Llegamos a trovar allá Entramos a un coliseo Lleno de mesas Buen equipo Buen sonido Buena orquesta Empezamos el evento Y no entraba nadie Nueve de la noche Y nadie Hombre, trovar Vayan a trovar Afuera un ratico Para que la gente entre Salíamos y trundos Y ese gentío En el parque Y si quieren oír Más trovas Los esperamos Adentro Nadie A él no le gusta Y no gratis Vuelve a las doce De la noche Y trin trin Y ese gentío Y si quieren oír Las trovas Vayan a compren La boleta Madre Una de la mañana Y nadie No entró nadie Festival de la trova Sin nadie Pero era un bingo Bailable Y con trovas No tenían con qué pagarnos Una de la mañana Y sin pasajes En Copacabana Y decimos Bueno y entonces Aquí qué Las niñas llorando No es que no hay Con qué pagarnos A la una de la mañana Sin con qué pagarnos Lograron reunir Con qué danos El pasajito escasamente No nos pagaron el contrato Y a la una de la mañana Con frío Con hambre Los meros pasajes Me dio por decir Esa bobada No hermano Y si nos tocó amanecer Detrás de una pata de grillo Perdimos la noche Ya de ahí Se creó la costumbre Cuando había un lugar Donde no pagaban por trovar Vamos para una pata de grillo Vamos Si no estaba desparchado Vamos para una pata de grillo Y todavía se hablaba Hoy una pata de grillo Por ahí Venga Todos ustedes hoy Estaban invitados A esta pata de grillo Ah es que no pagan Cómo que no Vea No le han traído El café con leche A mi amigo No no Qué pena Ya eso no es como En los tiempos de antes Ya hoy no se trova por hambre Se trova con hambre Vea Se trova con hambre Hombre Hay una cosa muy grata Para todo el gremio De la trova Y es que en el departamento De Santander Hay una goma En este momento Tremenda Tremenda Por la trova país O sea Ahí están haciendo Festivales de la trova Esos muchachos Están haciendo cosas muy buenas Y el fin de semana pasado Fue el festival de la trova En Girón Santander Y uno de ellos Pablito Que se hace llamar Pablito Trovador Nos grabó un videíto Y nos lo manda Para contarnos Cómo quedó El festival En Girón Santander Con siete de los mejores Trovadores de Santander En Tarima Se llevó a cabo Este domingo 8 de septiembre El primer festival De trova En Girón Evento que fue Todo un éxito Por cuanto Fue del total agrado Del público asistente Gracias al gran nivel Que mostraron Los trova Participantes Finalmente El festival Quedó así Rey Bambán Un joven De tan solo 15 años Y que ya se empieza A abrir camino En esta hermosa carrera Virrey Fito Sierra Y príncipe Joselito Jaimes Estos dos últimos Con alguna trayectoria En estos eventos Lo mejor de todo Es que se empieza A abrir puertas Para su majestad La trova En nuestro departamento Con mucho gusto Para el trovar Les informo Desde Girón Santander Pablito Trovador Aquí me estaba contando Pate Grillo Que se había retirado En un festival En Barranca Bermeja Pero para que acomode Bien las cuentas Yo le voy a mostrar Según eso Una de las últimas Tandas que hizo En el 2006 Esta ley Esta la hizo En el Orquídea de Oro Con Carriel Esto es una tanda Sabrosita Yo me he hecho Un pasito Con un probador Genial Y apártese Las canciones Porque está yo En la final Yo pienso Trovar mejor Y ser con mi tonada Para esta gente Tadita Retribuir Resultar Es que Veinticinco mil Que cualquiera Le parece Eso es padre Bastante Porque yo Se lo merece A ver Aquí les pregunto A ir a echarles El cuento A ver Levante la mano El que se encuentre Contento Está muy contento Está muy feliz La gente Ya me levanté La mano El que aquí Y con mi agua Y con mi agua Entonces yo Le propongo Aquí con el Provador Y vamos a hacer Un brindis Por la vida Y el amor Ahorita en un tema Fijo Se prestaba Un buen servicio Hacemos todos Las copas Por ese Maldito Mision Agua Aguantiente Que me embriaga Aguantiente Año Que yo Un apoyo Para él Ese Que me quita El sueño Búsqueme De una Aguantiente Y en eso Yo lo destaco Le agradezco Y le lo tomo Para él Con panza Berraco Y la discusión Si no puedo Tomar Que lo digo De repente Porque ando Muy enfermo Más Se lo ofrezco A esta Gente No Cone Carrient Tranquilo Que yo Me lo tomaré Y esta noche Con Antioquia Me lo tomo Por usted Aún Necesito Aventuado Con buena Trota Le pago Y el aplauso De la gente Con veces Que yo Me embriago Soy un Guado Sintentuado Siempre Vivo De Alegría Y siempre Que yo Me lo tomo Cuando No Es esta De Te Dios Ese No Fue El No Te No Es Cone Cone ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy difícil recordar eso, pero recordar el vivir, hoy estamos viviendo esos momentos tan bacanos Gilberto tomaba parejo con el negro de arenas, pero el negro era el que emborrachaba, Gilberto no Yo me los tomaba y él se emborrachaba Yo recuerdo que en el celestial de la... porque aquí todos somos proclives a alguna cosa y nos gusta la guardia en pico Pero es que a John Jairo le gustaba, era demasiado O sea, a su rucuca Ah, a su rucuca No falta la cita que John Jairo Pérez Ah, no, John Jairo Muñoz No, John Jairo Muñoz Sí, sí, sí Y no le faltaba esa trova que decía Este negro tan hermoso que hoy están viendo aquí Cuatro reinas de belleza se están muriendo por mí Y cogía ese tiple así como si fuera el diálogo de Cuba Pero antes de terminar el programa, sí quiero aprovechar y hacerlo en vida Su rucuca, que lo apareció mucho Y tantas veces que trovamos con él y ha hecho muchas las anécdotas Era mi amuleto de la buena suerte A mí me tocaba con su rucuca y ganaba esa noche Porque empezábamos la tanda, se hacía una tanda buena Uno siempre tenía un trovador que sabía Me toca con este, con este Ya se me vino la suerte Y como anécdota, su rucuca, por ejemplo, en Montebello Nos acostaban todos en una misma parte Y al otro día, su rucuca madrugaba Una de nos hospedaron en un tercer piso Recogía las medias y los zapatos y los tiraba por la ventana a todos Era muy maldades Pues prendidito, prendidito, ¿o qué? No, al otro día Hacía maldades Cogía todos los zapatos, las medias Siempre hacía las maldades Motilaba cejas Cabellos negros Pura recocha Sí No, maravilloso recordar todo eso Fue en 1985 Estábamos todos Chipuché, Eno, Germán, Saulo Todo Cuando todos nos despertamos Y este, eso Cuando se hospedan a uno de los hogares juveniles campesinos Y la señora del pueblo hacía la comidita Y nos levantamos Y a su rucuca tirando todos los zapatos hacia una huerta Y cuando se despierta don Orlando Velázquez Cuando se despertó, iba el del Pau Aldo No, yo les quiero agradecer Yo les quiero agradecer Esto, hermano, que esto recordar es vivir Yo vivo ajeno a los festivales porque Pues tengo mis razones No soy muy adepto a este tipo de circunstancias Pero les quiero agradecer habernos reencontrado Todos los que empezamos No, yo le quiero dar el crédito realmente a Pate Grillo Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este programa Él me dijo Hermano, yo voy a invitar a unos trovadores Cuando él dijo unos trovadores Yo me imaginé otros dos, tres Y muy grato para mí Y de hecho los comentarios Hoy no hemos podido leer muchos comentarios Pues de los televidentes Y los internautas Pero ellos entienden Me imagino que no hemos tenido mucha interacción con ellos Porque ha habido mucha tela para cortar Pero los comentarios están diciendo que esto es un programa de lujo Un programa para guardar en la historia de la trova Las anécdotas que han contado Entonces, yo le agradezco a Gilberto Hombre por la buena idea Que quiera guardar el programa Que me guarde esto también Yo quiero aprovechar este momento Para saludar a un trovador que está en Bogotá Ese negro querido es de Manizales Se llama Chocolatino Es uno de los autores de la trova Como Aldemar Como Ramiro Como muchos trovadores que componen Y hoy, hoy Yo quisiera que me permitieran un momentico Para presentar al intérprete De las canciones de Chocolatino Un trovador Un cantante Que viene de Manza Venga, Batito Viene Venga, la que saluda Saluda la gente Ven, ven, ven Venga, mientras usted le acabe de presentar al Curita Permítame un segundito Permítame un segundito Yo les doy una información Porque este festival de la trova femenino Quedó para el 10 Para... A ver, Chucho está por aquí Que me corrija por favor Porque está el festival de la trova femenino Que le habían modificado la fecha Para que... Mientras eso Chucho me va diciendo Y entonces hágale adelante con el invitado Venga, yo quiero presentarlo Es un intérprete De música popular grandiosa Le interpreta las obras a Manzanillo A Chocolatino Mijo, estos micrófonos son suyos y ya Muchas gracias a Curita por la invitación A todos ustedes Que bonito También soy de la región de Caldas También por ahí Que otro trovero No tan buenos como acá No me enteras Todos son buenos en su... Mi nombre es el Samaneño José Hernán del Samaneño Y estamos por acá en Medellín Promocionando mi trabajo Trabajo discográfico Que ya lo hicimos ya Llevamos seis años En la lucha Creo que es la lucha de todos El sábado Tengo la oportunidad de conocer Excelente personaje El cura Muchas gracias Y no, Dios los bendiga A todos Listo, bueno Muchas gracias, hombre Y a los televidentes Hermanos suyos Cura, mire El festival El festival femenino de la trova A propósito Ustedes se van acordando ahí Si recuerdan De algún antecedente De un festival Femenino de la trova O sea, solo mujeres Este festival femenino de la trova Va a ser el 19 de octubre El jueves 19 de octubre Y pues están todos invitados Ahí les ponemos el postre Que también lo pueden encontrar En Corpo Trovan O con Chucho Y aquí están los teléfonos también Que los vamos a estar promocionando Por medio de la página De Cultura Trova Bueno Nunca se hizo un festival De la trova femenino, ¿cierto? No, hombre Es el primer festival De la trova femenino De toda la historia, ¿no? Sí, sí Bueno Y a propósito de mujeres Yo siempre en este programa Le tengo una sección a mi esposa Ella tiene un negocio De tortas Y de repostería Entonces vean el trabajo Que hace mi esposa ¡Suscríbete! 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 muy, muy bueno. Por aquí está Juan Pablo, está también Jaime Andrés Múnera, ¿cierto? Que ya no le dicen... Jaime Andrés, ya no. O sea, el ex... El ex otro, el... El ex Uribito, ya le dicen Duquito. Ya no le dicen ese otro. Venga, a propósito... A propósito de anécdotas, a propósito de anécdotas, estas más nuevas, a Juan Pablo le tocó el domingo la pelea de los hinchas del Medellín, estaba con Loquillo. He hecho el video que ustedes han visto por ahí circulando, que es desde un carro, que ese carro queda ahí al frente de la pelea, ese video lo grabó casualmente Loquillo. Sí, estábamos bajando por Colombia y viene la chiva. Colombia es una calle de Medellín. La calle de Colombia viene una chiva así toda llena de hinchas del Medellín y se veía muy bonito, muy folclórico. Loquillo saca el celular para grabar eso. Cuando de repente vemos que se cogen a machete por ahí abajo y a piedras y entonces ya sigues grabando eso y un amigo que decía no deje de grabar, no deje de grabar y él era ahí como que intentando grabar y no, las piedras nos llovían por los lados. Casualmente ese video pues se volvió viral, llegó a quien tenía que llegar y eso... Y yo le decía a Loquillo que cómo haría el de famoso que hasta grabándolo hacía viral en los videos. Sí, sí. Bueno, Jaime Andrés, usted nos ha saludado pero salude con Trova. ¿A quién más falta por Trova porque ya casi nos vamos a despedir? Que tan bueno este programa que yo día a día sigo donde mezclamos la Trova y el ambiente entre amigos y mientras Trova Juan Pablo yo aquí voy a mirar que a él le pidieron Trova para oyente del Trovar. Háganle. No sé, alguien, pero es que tantos comentarios se me perdió. A ver si alguien me recuerda quién me dijo que quería una Trova de Juan Pablo. A ver, a ver, rápido, rápido. Na, 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 Chucho, Carla. A ver. Oye, encinto. Vea, pero mientras tanto no lo he dicho, háganla, a ver. Demasiada historia ahí sentada desde esas viejas glorias hasta el actual Rey Mundial. Pero, hombre, el que me ha pedido la Trova Juan Pablo vuelve y me escriba que se me perdió el comentario entre tanta gente. El saludo es para todos Igual esto es incluyente Este es el primer programa con más artistas que oyente Yo les quiero agradecer a las leyendas que están pues tiene que haber un Dios para que exista un Adán Sepa que muchos oyentes hoy al programa han llegado por lo menos muchos más cuando usted fue el invitado y mucha publicidad le vamos a programar para ver si algún día esto empieza a facturar ¿Quién? ¿Quién más va a Trovar? No, como en el... Por acá como en el 85 en épocas duras de Medellín había un estadero que se llamaba Las Magnolias o no sé qué por ahí arriba e invitaron al Juglar al Godo y a Ráfaga a que fuéramos a Trovar a propósito de Pategrillos y Ráfaga no pudo ir y fuimos el Godo y el Juglar y llegamos y eso era lleno de mesas y una tarima así elegantísima con micrófonos y nadie nadie de gente entonces nos subíamos el Juglar y el Godo a Trovar echábamos la primera tanda y trajamos la gozamos y le decíamos al animador bueno y la gente es que no a ustedes los invitaron a Trovar Trove, Trove y así estuvimos trovando como cinco o seis salidas y de pronto llegó una familia a ese estadero y eran como siete y todos así de este tamaño grandes, grandes y se sentaron ahí en la mesa y entonces empezamos a trovar y yo me eché mis trovas y el Godo se echó sus trovas y al final el Godo dice yo la quiero dedicar enseguidita esta dama la señora no se sienta sino que se desparrama y nos sacaron a tiros para abajo corriendo para eso y está fuera de aquí bueno que penaldo ya que están hablando del Godo yo tengo una anécdota que me contaron con el Godo imposible me contaron y que muy charra me la contó Leonardo Díaz que es el hermano de Gilberto el tráfico y dice que estaban que fueron a una final de una feria de Manizales a una final entonces que el Godo que el Godo estaba tomando un trago que se llama Cocorún que era de la época Cocorún 28 sí que era de la época entonces le diciendo le diciendo el Godo al tráfico Leonardo vení tomate él hablaba así vení tomate un poquito de esto y ve vas a probar de una belleza y es que no no vos sabes que a mí no me gusta ponerme a hacer eso me go y es que hacele o me hacele entonces que tomaba como una botella de Cocorún y que él solo se acuerda cuando iba caminando para la plaza a probar y que al otro día se va levantando es que ay hijo de madre yo tenía que probar anoche ¿qué pasó? entonces que estaba todo asustado entonces se levantó en el hotel entonces que fue donde estaban los probadores a la sala y que estaban desayunando y que nadie decía nada entonces que estaba por allá el Godo fumándose un cigarrillo y fue el Leonardo y le contó es que Godo decime qué pasó anoche porque nosotros teníamos que probar después que nos tomamos esa botella de Cocorún yo no me acuerdo de más nada ¿cómo así que no te acordás de qué pasó? yo que de Rey buscaste segundo probamos Cocorún y de puta yo no acordaba yo tengo tengo la placa que se ganó el Godo en ese festival el Godo no perdonaba en todos los festivales en todos los festivales no sé si recuerdan esta troba del Godo no la perdonaba nunca y más en el año ochenta y dos cuando ganó Belisario esa troba fue la de cajón año por año del Godo hasta que murió ahora los conservadores tienen nuevo el capulario por un lado está la Virgen y por el otro yo soy el Godo Fernández pero para no dejar pasar cura guardame esa anécdota o tiene mucho que ver con esta porque es que a propósito de su hermano Leonardo Díaz le tengo una sorpresita póngale cuidado trobe trobe compañero y mire y se acuerda de que año es esto toca mamá no calló a mi hermano yo le trobo se sabe que en toda casa el más grande es el más pobo el más grande es el más pobo y el servidor que le haces pero yo cambié aquí perto cuando tenía pañales dejarme los pañales es que mi hermano es muy bien lo más malo de mi hermano fue que me fue por bien fue que se fue por yo en ti y suerte se fue por yo cuando conseguía novia yo todas se las quitaba el que que me las quitaba entre los hermanos malos me cambiaba en los pañales y le tocaba la mano me tocó enseñar de mucho entrecinos generales era bruto y no aprendía ni siquiera las pocales creí que yo era bruto más me daba seco y sopa pero mi hermano es un grande muy pobo y acaba ropa el chiquito era muy bruto en el pueblo colombiano y yo llevo un viaje inperto al colegio de la mano él me llevó de la mano pues mi hermano era muy bien y era tan bruto mi hermano que no dejaron caer y cuando llegó a estudiar la troba se entenderá mandaban llamar al padre y yo me ría de papá a ver que sea mi papá yo le explico en este verso él pasó allá por mi escuela pero a llévame el almuerzo pero a llévame el almuerzo vos no estás equivocado pasaste por el colegio cuando ya estaba cerrado y mi mamá me decía papá y niño es muy profano ay no le dije tan duro tan bonito que es tu hermano mi mamá a mí me decía el tráfico es el que vale y tu hermano está chiquito ay vos te decía ayúdale mi mamá decía a él que este bobo no es sencillo que mi hermano no valía el que vale es pate grillo y mi mamá me decía que pate grillo trabaja como era el niño era ay la oveja de la casa ay la oveja de la casa y así cualquiera se afilia mamá decía el señor que es el malo de la familia pate grillo era tan bruto aunque era muy buen hermano yo le daba una manzana y creía que era un banano yo le decía el banano que no era carajo se cogía la manzana y echaba mano para abajo pero más de grillo bruto porque no se equivocó yo le decía que era la oveja que era la oveja yo le decía que era la oveja que era un banano porque uno cerraba sino cambiando las letras y mi hermano se embobaba yo le enseñaba en primaria hijo menos pan y grato pero este bobo creía que estaba en bachillerato este que yo allá nací esa es la pura verdad este que quedó en la escuela y no en la universidad este es la universidad y me hizo nunca se arranca mandó por buena cabeza él tenía buena palanca bueno aquí estaban estos señores haciendo memoria yo le doy una pista esto estaba en el mismo cassette donde estaba la tanda y ahorita con el cura que según Oscar es del 87 si puede ser del 87 esta tanda Gilberto con su hermano que eso es lo especial que tenía la tanda que eran trovando los dos hermanos Díaz Leonardo Díaz y Gilberto Díaz la verdad esa tanda no recuerdo absolutamente nada de ella de pronto le pasó lo mismo que a Leonardo con el cocorrún o que Leonardo si dejó de trobar antes que vos cierto si un poquito antes nosotros teníamos el compromiso con Crispeta de que nunca íbamos a dejar la troba y vean que no la hemos dejado aquí estamos dejamos fue de participar la última vez que recuerdo que participamos lástima que se ve Crispeta fue en el festival de Barranca allá ese fue el último festival en el que participamos varios iban varios reyes tuvo un encuentro muy espectacular y recuerdo que fue la última vez que yo trobe en competencias ok Gilberto te quiero apuntar para ir terminando ya el programa por tu papá porque uno de los primeros recuerdos que yo tengo de la troba fue Gilberto Díaz Leonardo Díaz y el papá en mi casa en el barrio Santander cuando ellos les contaron que teníamos un vínculo pues ahí con algunos vecinos de ellos de la infancia cuando ellos les contaron que yo empecé a trobar ellos fueron a mi casa un domingo y yo me acuerdo mucho de su papá que él disfrutaba mucho de todo el tema de la troba él iba mucho a los festivales de troba le gustaba mucho escuchar las competencias y cuando lo invitamos a ir a su casa pues él maravillado porque nos invitaron a Sancocho creo que en mi casa ni había pero muy contento a eso fuimos a comer el Sancocho con mi papá ya pero trobaron toda la tarde me acuerdo y grabamos casetes todos los que usted quiera escuchamos a Aldo que en esa época era un niño completamente apenas disquedando los primeros pasos en la troba y véalo y véalo así como dice el chiste de puntilla lo conocí de bracitos y todavía los tiene bueno que nos queda Andrés venga por aquí que es el como que no el anfitrión para agradecerle primero por la por la por la invitación que nos hicieron aquí a la casa de Sandro por la invitación que nos hicieron aquí a la casa de Sandro entonces mande un representante mande bueno es que somos socios aquí en la casa de Sandro y prácticamente yo lo represento en lo que tiene que ver con salir en público ah bueno entonces con respecto al negocio que programación hay en estos días ya vimos que va a haber un homenaje para Camilo Sexto para Camilo Sexto el próximo pasado mañana jueves claro nosotros estamos haciendo homenaje este jueves en homenaje a Camilo Sexto ese gran artista que recuerdan todos de los años 70 y 80 más especialmente y de hecho viernes y sábados tenemos lo que es la rumba completa con todo lo que es la música de los años 60 y 70 con Sando Alberto Muñoz y Marta Laguado de La Voz de Colombia y además los domingos tenemos la porroteca tenemos clases de baile los domingos después de las 5 de la tarde y después de las clases empata con la rumba hasta las 2 de la mañana vamos derecho bueno entonces antes de terminar el programa antes de terminar el programa los voy a invitar a que hagamos esta invitación de cartucho porque mañana él y Dinamita van a estar en un conversatorio en la fiesta del libro entonces vamos a ver esta invitación cortica de cartucho y terminamos el programa trovando todos hasta Oscar Andrés Arroyave que también ya ha ido a haber aprendido a trobar y enseguida va a saludar aquí ya para despedirnos todos todos van preparando una trova que todos nos vamos a despedir trovando un saludo muy especial para todos los amigos del trobar y gracias a el lobuliano campo por abrirle este espacio a la trova de la tradición antioqueña mañana 11 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a estar Dinamita y yo en la fiesta del libro acompañando la charla de Memo Ángel y Reinaldo Espitaleta los grandes escritores de la ciudad de Medellín allí estaremos amenizando digamos un poco con trovas combinando lo que es la literatura y la trova será las 5 de la tarde en el salón fútbol del jardín botánico en la fiesta del libro todos invitados a ese evento también invitados a la fiesta del libro un espacio de ciudad muy muy interesante y muy importante para quienes disfrutamos de las letras y en general de la trova que también tiene que ver mucho con la literatura así que todos muy invitados mañana a las 5 de la tarde en el salón Humboldt del jardín botánico una charla entre Memo Ángel y Reinaldo Espitaleta que será acompañada con trovas y estaremos Dinamita y yo haciendo nuestra intervención artística todos esperados por allá bueno ahí está apareciendo el whatsapp del trovar para qué se los pongo ahí todos los que tengan actividades de trova como el festival femenino que está organizando Chucho como este evento tan importante que tienen Cartucho y Dinamita el día de mañana tienen un espacio una puerta abierta sin ánimo de lucro en este espacio que es de la trova y para la trova para que difundamos todo eso porque a veces pasan los eventos por ejemplo el cura el cura el cura recuerdo que hizo un evento en el idea hace poco y yo cuando me dejó el mensaje yo fui a verlo porque no reviso mucho a veces el messenger cuando me dejó el mensaje ya había pasado el evento entonces hay eventos que son muy grandes muy importantes y los dejamos pasar por falta de difusión Rafa también tiene una tertulia de trova contemos rápidamente de qué se trata un taller de la trova en el barrio Castilla en la sede de la acción comunal carrera 68 con la 95 el taller es totalmente gratis los días lunes para gomosos que se inician y los días martes para los gomosos avanzados los que quieran más información me pueden escribir ahí todo lo podemos canalizar por ese whatsapp que es ahorita como la manera de comunicarnos más efectiva porque ya casi todos tenemos un celular con esa aplicación entonces lo agregan ahí como el número del trovar ahí nos escriben por ejemplo que les recordemos donde es el taller en Castilla eventos todos que tengan que ver con la trova este festival femenino que vamos a tener el festival de Santander que ya pasó y también vamos a hacer en el próximo trovar de la otra semana vamos a hacer un concurso de trova virtual con trovadores novatos o sea no trovadores que hayan participado en festivales sino gente gomosa de la trova vamos a hacer un evento y la idea es que cuando yo les diga a ustedes me manden una trova grabada en una nota de voz a este número entonces es importante que graben ese número en el celular para que estemos en contacto y bueno nos vamos a despedir entonces con trovita dobleteada por aquí ¿quién arranca para yo este dime el guiro el guiro por favor la 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 gente me está escribiendo la gente ya lo reclama esperan que se repita más frecuente este programa ¿quién sigue? hay que dar muchas las gracias la frase muy necesaria a la casa de este sandro por ser gente hospitalaria están haciendo hay trovas dobleteadas de a una la trova es largo camino es eterno trajinar como el cuento y el destino de este actor que es un juglar con el rafa y el juglar y a su rucuca que veo cardamomo y pate grillo esto parece un museo y es tan solo una elección reunida en este sofá de que el tiempo pasa y pasa más la trova no lo hará ole muy buena cardamomo y métase un poquito para acá y se corre un poquito para acá para que lo veamos aquí cura estás tapando a cardamomo pase 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 se despide cardamomo que la fiesta que la fiesta no se apague y por la atención prestada a todos a todos un día les pague otra media vea pues oiga Andrés Arroyave que es comediante quiere trovar Andrés Arroyave quiere trovar o no Andrés va a trovar o no acerque para la cámara menos para que salude y lo vean que estudió que estuvo aquí eso vea para que estuvo Andrés que es un gran amigo comediante la trova no pasará porque este arte tan bonito nació para ser como Dios agradable e infinito hay que agradecerle alto porque al hacer el programa hace que la tradición coja más fuerza y más fama sí que va a coger más fama porque esto sí es pa' que insista porque es donde se muestra nuestro arte repentista por eso lo felicito y es también para que aprenda que está la nueva era y la era de leyenda hoy voy a agradecer mucho a un hombre que es un bacán que ha promocionado esto y se llama Aldo Julián porque hoy nos lo demostró vivimos las emociones fue capaz de reunir a cuatro generaciones muy bien la trova es una mujer de ello cuéntame dado y gracias a Dios ya tiene el futuro asegurado escuchen que su rucuca cuando trova causa agravios y no se piensa morir sin un verso entre sus labios uy muy bonita yo les quiero agradecer a todos los trovadores a los que están jovencitos y también a los mayores y sobre o todo a ellos las gracias aquí les damos ellos rey porque ellos sembraron para que nosotros recojamos eso me hace feliz yo no lo puedo olvidar porque aquí está la raíz la que se ha de cosechar nos perdonan el derlis si lo pueden escuchar pero tan solo en un tris lo bonito es recordar bueno hasta luego muchas gracias rico 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 chao despídanse chao chao aquí nos quedamos en la casa de Sandro chao no se me quede callao que va a cantarle a Colombia me siento inspirao camine yo Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trovas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un noce que en el ambiente por su clima, sus paisajes sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas cariñosas y buenas horas donde la naturaleza superó a la silicona ricos suelos del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guaramo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos pizza y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulado y en ballena todo y el porro siempre están emparrandados donde el jorobo se aleja con el galerón llanero y el papu con el agua y la gozan con el sanguanero san juan san juan san juan trobe trobe compañero no se me quede callao que pasa hasta mi a Colombia me siento inspirao tierra de los carnavales de la rumba y la alegría Donde las palandas duran desde la noche hasta el día Porque para los festejos que hacemos sagradamente De San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente Paide la bandeja, paisa de San Cocho y la Morcilla De la fiajo, los tamales, de buño, el ocinatilla En mi exómico país las terneras son mamonas Nos gustan los huevos duros y las hormigas culonas Guerra de los deportistas que se hacen desde abajo Con hambre, con sacrificio, con esfuerzo y con trabajo No existe acontecimiento que nos dé más emoción Que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección Cuando yo me voy a Colombia desde arriba del avión Parece que se me fuera a salir el corazón Porque aquí está mi familia, mis amigos, mis paisanos Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano Ay, qué orgulloso me siento de haber sido colombiano Gracias por ver el video.